¡Suscríbete! Bueno, este juego es un tanto original, ¿no? En el aspecto de que es parecido a una aventura gráfica, pero que todo va en torno al azar y a las cosas que tú hagas, ¿no? En el juego, y va como por turnos, ¿no? Ahora lo vais a ver, ¿verdad? Una partida, disfruta del reto, fracasará muchas veces, pero así es como hemos diseñado el juego, si te quedemos bien, juega así Y también es más fácil que, disfruta de la historia, fracasarás, pero es mucho menos, si nos odias, probablemente tras jugar en dificultad original, elige esta opción Bueno, vamos a jugar fácil, porque yo estoy jugando, me lo estoy pasando en original, ¿vale? Pero para hacer más rápido, como esto es un vídeo, y vamos a fracasar un montón de veces Porque este juego usa mucho el factor suerte, y yo no confío en mi suerte, pero vamos a jugar fácil para hacer más rápido el vídeo Aguantad, compañeros, os prometo que saldremos de esta, pero puedo entender que quieran robar los datos de nuestra investigación, pero ¿cómo pueden odiarnos tanto? Tanto como para abandonarnos en un planeta helado, ¿no? Y no se trata de odio, Senorifer ha hecho lo que ha hecho por el bien de su misión Si realmente nos odiasen, nos habrían ejecutado ya Dicen, ah, claro, ¿ese es tu concepto de compasión, Burden? Me parece bastante peor que un tiro por la parda ¿Ya estamos vivos, no? ¿o qué? ¿Puedo sacarnos de aquí? Y Lian lo sabe, Senorifer no es una panda de asesinos, luchan por la libertad Su objetivo final es liberar de la esclavitud a todas las razas alienígenas inteligentes Uy, sí, qué noble, me importa una mierda Espero que la Federación contara los masacres de una vez por todas Dice, respeto su causa, pero no puedo estar más en desacuerdo con sus métodos Nada bueno poder lograrse mediante el terrorismo Terrorismo no es más que la palabra que usan los gobiernos para definir a todo pequeño grupo que se les oponga Las formas en que la Federación contara destruye a sus enemigos y esclaviza a los alienígenas vencidos Me parece mucho más terrorífica Pero tampoco a mí me gustan los métodos violentos de Senorifer, doctor Pero eso, por eso me uní a la compañía Everdask Por el conocimiento del universo Respeto la neutralidad de E. Cook Su respeto por la justicia, la ciencia y la verdad por encima de todo Sin ningún tipo de trasfondo político ni religioso que justifique sus actos, solo sentido común Sí, pero me encanta como nos meten en problemas tras problemas E. Cook, te quiero Jack, lo siento, es que esto es los huevos, tío Mierda, joder Puto Senorifer a la mierda Y aquí te pone el capítulo 1 Sacrificios autojustificados Aquí ya empieza lo que es el juego, donde ya nosotros vamos a manejar la cosa Esto ocurrió un año antes De que se haya liado la parda Habéis jodido la relación equivocada Y se tola ahí y yo topeo la copia Tenemos compañía Este Jack que estaba comiendo allí los de los fieles también El sistema de saqueo está listo Lian, los rehenes están bajo control Por favor no hagan daño a mi gente, no tenemos los códigos de acceso Buen trabajo, chicos Damas y caballeros, ¿pueden escuchar un momento? Les habla el Senorifer Serán nuestros invitados hasta que consigamos los datos necesarios Acerca de su prominente investigación sobre el Bidus Medusa Francamente, han hecho un buen trabajo analizando ese puto bicho La revolución se les beneficiará ampliamente de su contribución a la comunidad científica Ahora, permitan que mis amigos hagan su trabajo y no les sucederá nada Jack, no dejes que esos guardias se nos acerquen Son míos, jefe Chamán, mantén la estabilidad de la red mientras hackeo su base de datos Además, tengo ganas de comprobar si realmente has mejorado la potencia del TurboHack Ni lo habrán venido Y tú Abraham, estás al cargo mientras yo esté conectado Vigila a los rehenes No dejes que se sientan tan cómodos como para pensar que pueden liberarse Ni los ignores demasiado tiempo Se revelarán Pero tampoco los asustes tanto como para que intenten una fuga Cuento contigo para supervisar al resto del equipo mientras estoy conectado Ayuda a Jack en sus negociaciones sin perder de vista al chamán y al estado de la red En resumen, mantén bajo control todo hasta que hackee su base de datos al 100% Y se acaba la misión Bueno, se habrá un placer Y no dudes en preguntarnos, Abraham Que no nos quitará mucho tiempo Señorifer, manos a la obra Bueno, aquí ya empieza la paranoia Tenemos varias cosas que tenemos que hacer Primero, a los rehenes tienen que estar tranquilos O sea, ni muy tranquilos ni muy nerviosos Este tiene que tener puesta la seguridad al 100% al tiempo que pueda Y la carga del TurboHack se la tengo yo quedada en una orden para que la vaya rellenando Y yo lo tengo que lanzar cuando yo ve que el porcentaje más o menos es alto Y la otra cosa son los policías que tenemos aquí que no se nos pueden acercar mucho Si no se nos acercan mucho, nos entran y todo el mundo muerto Así que vamos a ver que hacemos Primero, la cosa está tranquila Así que vamos a hacer una cosa Aquí arriba hay que para que nos signa Vamos a hackear la cámara del pasillo Ahí ya los tenemos Ya podemos ver a la policía sin tener que irnos allí Bueno, tú cárgame el TurboHack En este turno esta gente se ha movido No sé si la habéis visto La policía se ha movido Este me dice que está cargando el TurboHack Vale Está al 51% Los rehenes están más o menos todavía en el mismo estado El hackeo va muy lento Vamos a seguir Bueno, este va a hacer que esta gente no avance más Un paso más y la gente empezará a morir Vale, tranquilo, no avanzaremos Vale, la policía va tranquila ya Vale, tú cárgame el TurboHack otra vez Vale, 66% Creo que ya esto es bastante alto Vamos a reforzar la seguridad y lanzamos el TurboHack Vale, lanzamos el TurboHack Estabilizando la ruta de red Abre los controladores sinácticos Hecho, estoy listo Venga, vámonos TurboHack listo para ser iniciado Empieza la cuadra de las 3 2 1 Iniciar Vale, ha sido increíble, ¿ve? Nos ha avanzado un montón el TurboHack Vale, sigue esta gente que no se tranquilicen Negocia con ellos Un paso más y la gente empezará a morir Vale, este está un poco nervioso Esta reina ya como diciendo Dios mío, vamos a morir todos Todos estamos muertos ya Pero hay que dejarlo un poco ahí O sea, también tenemos una sala de descanso Que está a la izquierda, ¿vale? Que es esta sala que está aquí Que ahí podemos traer a la gente Que esté muy nerviosa, muy nerviosa O sea, que haya reines muy nerviosos Vale, está ahí cerrado Le cerramos la puerta y está tranquilo Ahí con la música no escucha nada Pero aquí nos están oyendo A todo el mundo pega gritos Bueno, a ver Carrega el TurboHack Al 25% Carrega el TurboHack Este se está robando loco Este se nos va aquí Se nos va aquí Este, espérate Enviálo a la sala de descanso Mierda, se ha jodido el... La seguridad, tío Refuérzala Vale, ya está Eh, tú Esta gente que nos hace negocia Pásame a la gente para hacerla morir Nada, tranquilo ¿Qué te pasa a ti, Guillo? Cálmate, ¿eh? Bueno, pues relájate Estás muy nervioso, tío Vale, estos dos están demasiado Demasiado aquí tranquilos, ¿eh? Esto no me gusta nada Esta gente debería estar más Más nervioso Me cago en la leche Coño A ver, eh... Esta gente que están ahí Esperando con la... Vale, la policía Esto está de seguridad Por favor La seguridad hay que reforzarla ya, ¿eh? Vale, este... Este está fatal, ¿eh? Yo, cálmate, tío No me mate, por favor Bueno, pues no haga tontería No te mato A ver, ¿cómo está el otro? ¿El otro cómo está? ¿Sigue nervioso? ¿Cómo está? Ahí, sí Vale, está... Está un poco ya Más relajado, parece La mesa más relajada Que se venga para acá O sea, tampoco lo puedo dejar ahí Porque me puede hacer una fuga Por ahí, ¿sabes? Tú Ven aquí Venga Sí, anda ahí, anda Vale Podemos hacer una cosa Si disparamos a esta gente A los policías Los policías se van Van a irse para atrás, ¿no? Para eso vamos a calmar a este Un poco Y ahora vas a abrir fuego Ya, abre fuego Abre fuego Ahí, ahí, ahí Que vayan para atrás Que vayan para atrás Ahora están más nerviosos todos Este está fatal, ¿eh? Este está más ara Vete para la sala de descanso Anda Esta va a intentar Planear la fuga Y esto no me gusta nada Y ya Ahí Una botiquín No hace falta ahora mismo Refuérzame la seguridad Vale Esta está muy tranquila, ¿eh? Me cago en sus mulas toas Y carajo ya Carga el turbo hack Cargando, vale Nos están avanzando las mierdas estos, tío Vale, tenemos una barra ya llena Falta la segunda barra ¿Este cómo está? Está más relajado Vale, vale, vale El carbo está también ya de los nervios, ¿eh? Jack, negocia Un paso más y la gente empezará a morir Vale, no avanceis, ¿eh? Vale, este Cada vez que hay alguna acción Es un turno O sea, ahora este Debería estar más tranquilo, ¿no? Sí, vale Ven conmigo Muertos de la puta base de datos de mierda Este tipo Paquete Quiere reforzar la seguridad Tú, vete para la sala de descanso Anda, le gusta falta también ya Lanza el turbo hack ¿Esta? ¿Esta qué está haciendo? Aquí asusta a la gente Dispara Dispara Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, lanza el turbo hack Venga, 3, 2, 1 Falló, tío Seguridad ¿Esta tía qué pasa? ¿Que se quiere escapar por cojones? ¿A que te pegue un tiro? Ahora es que la parió, tío Ya, hija de puta ¿Esta qué pasa? Que también está aquí de loco, ¿no? Ya, capullo Vale, a ver Esto, esto está muy relajado Que yo, el carbo ¿El carbo qué está haciendo? ¿Carbo? Está en Hawái Ven para que andas Este se quiere ir Este se quiere ir Además, es que se le ve La madre que la parió, tío Ya, musa está la gente Venga, le dan disparo a la pierna, tío Bueno, sal corriendo ahora ¿Qué cojones? A ver, escúchame, tú El chamán, por tu madre La seguridad, refuerzamela Dios, nos están acercando Esta gente en viaje, tío Vale, escucha, tú Dispárales, disparales, disparales, tío No aguanto más Tú, escúchame Vete para la sala del encaso Este se está desangrando, eh De la pierna A ver 58% de turbo hack Tranquila, que no pasa nada Venga, no la jate Déjame en paz Vale, a ver, tú Carga el turbo hack Cargando, vale Lian, y yo, y tú Que no se acerquen Ahí está No se acerquen más a la gente, eh Escúchame, ¿cómo está el otro? Este está loco, ya Este está loco, perdido Tengo este Este está blanco, ya Tú Lo ejecuto Vamos a curarlo No anda No hagas marcapullo, eh La siguiente No se lo tengo buena gente Puta seguridad de mierda Refuerza la cagada Esa, coño Lanzo el turbo hack Venga, vámonos 3, 2, 1 Eso es Ya está casi hecho Está casi hecho ya Ya salimos de esas señores Todos vivos ¿Cómo está el otro? Es que este está Este tío Tiene más cojones que nadie ¿Este cómo está? Este, este, este Está ya medio loco, perdido Este A ver, este tío Es que hijo de puta Es que está Muy tranquilo, tío A ver Estas dos Están más nerviosos Calmarse, venga Ya, que dispárales a esta gente, tío Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale caña Venga, ya se Ya lo tiene todo Salgamos de aquí Hostia, lo conseguí conteros Jamás saldréis de aquí Vivo Al carajo, otro mundo Toma Adiós Abram Yask Suelta el arma Liam Escapa Libera la revolución No te preocupes por nosotros Hemos salido de peores situaciones Nos dejaré morir Aquí, lo prometo Vale, pero vete, tío Al carajo Bueno, esta está hecha Me han tenido todos los rehenes Mira, yo esta no la había hecho antes Antes se me murieron Más de uno Todo ha sido suave Suave, cojones Le pego un tiro a la pierna A un agresivo Un 3%, o no, un 1% Vale, vamos al próximo capítulo 20 días de palabras vacías Esta es muy puto Este capítulo, eh Yo estoy en el capítulo 3 todavía, eh Jugando Y me he hecho este hace poco Y la verdad que es Es un jodido Yo creo que este es de las más jodidas Que hay Se pasa mal, eh Preparado Alola, Sargento Burden Desde la matriarca del Xenolifer Solicito un canal de encriptado de tipo 6 A la compañía Verdask Por el conocimiento del universo Iniciar el canal de seguro 6 Sargento Hace 3 meses de su última transmisión El protocolo de misión Obliga a informar al menos cada 2 semanas No he tenido opción, señor Sargento Inteligencia ha informado De que el virus medusia Ha caído en manos de Xenolifer ¿Cómo ha ocurrido esto? Si aún no ha ocurrido Cálmese Liam planea asaltar Uno de los laboratorios espaciales Del imperio holístico Que es lo que hicimos antes Su idea es robar los datos De la investigación Sobre el virus medusia Y no podemos permitirlo Xenolifer no puede tener el virus medusia Esta vez ha ido demasiado lejos ya Sargento Estas son sus nuevas órdenes Elimina Liam Fergungao Y sabotee sus planes El señor Matar al líder de Xenolifer No es la solución Echará por tierra una operación De 3 años Jack y yo hemos trabajado muy duro Para ganarnos la confianza de Liam Unos meses más Y podremos desmantelar a Xenolifer De forma pacífica Se ha perdido la cabeza, sargento No podemos consentir Que una organización terrorista Se haga con un arma de destrucción masiva El Xenolifer no es terrorista Tiene ideales revolucionarios Pero Liam No es un genocida Lo conozco bien señor Me siga hablando así Y pondrá su lealtad en compromiso Sargento Xenolifer es el enemigo Y debe ser neutralizado por todos los medios Necesitamos más tiempo coño ¡Sargento! Escúcheme Me hago responsable de toda acción Que Xenolifer lleve a cabo Gracias al virus medusia Llegado el momento No me temblará la mano Al disparar a Liam Entre ceja y ceja Pero matar a Fergungao Solo servirá para iniciar una guerra Que constará de muchos recursos y vidas a Everdask Confía en mi Lo tengo todo bajo control O toma Hora de ducharse ¿Perdón? ¿Os he despertado? ¿Qué pasa? Se os ve como perdido Dejad que nos presentemos Yo soy Irving Y el grandullón del casco raro Es Alexander No habla mucho Pero es un buen tipo A no ser que le toquen los huevos Pero eso no me va a pasar ¿Verdad? Con el rollo ¿Qué queréis? Relájate No es bueno que hacéis las cosas Créeme Mi jefe quiere saber más sobre vosotros Lo típico Edad Sexo Dirección Ah, y también quiere saber ¿Qué coño hacíais en nuestro laboratorio? En fin Primera pregunta ¿Qué buscabais en nuestro laboratorio? Bueno, señor Esto es una sala de tortura Como podéis ver Y ahora aquí tenemos varias opciones Podemos provocarle Implorarle Pensar Mentir O confesar Tampoco viene bien Que le demos toda la información Y confesemos todos ¿Vale? Pero mentir al 10% Es una locura Porque no se lo va a creer Así que necesitamos más tiempo Así que vamos a pensar Oye, ¿estás sordo? ¿O qué te pasa, tío? No, toma ¿Por qué robaste De nuestra base de datos? Bueno, ahora tenemos un 40% Yo esto todavía lo veo muy bajo Me parece que vamos a tener Que llevarnos otro guantazo Vamos a callarnos ¿Qué pasa? ¿Que no? ¿O la boqué? No, toma ¿Por qué os interesa En esta investigación? Ahora sí podremos mentirle algo Queremos robar todos los secretos Del imperio holístico La información es poder Tiene sentido, ¿no? No sé Siguiente pregunta ¿Qué pensabais hacer Con la información que robasteis De nuestra base de datos? Bueno, con esta pregunta Pensemos Pensemos algo más ¿Qué pasa? ¿Que no? O toma ¿Para qué quiere esa información Vuestra organización? Vamos a pensar Otro guantazo Venga No robaríais un coche No mataríais a un niño La piratería es un crimen ¿Cuál era el plan? Bueno, pues Miéntale Queremos financiar nuestra causa Vendiendo información clasificada ¿Tiene sentido? Estamos vivos, ¿no? En momentos centrémonos en seguir así Vale ¿Hasta cuándo? No lo sé Pero mientras respiremos Puede que haya esperanzas No digas ni hagas ni estupidez Debemos medir nuestras palabras No es que me importe Darle información A sobre el chenorifer Pero en cuanto ese cabullo Ese maníaco Sepa todo Cuanto necesitamos Estamos muertos Sí Parece un buen plan Cierra el pisco y descansa Lo peor está por llegar Bueno, siguiente día O sea, el tío tampoco Le podemos dar mucha información O sea, mientras más lamentamos Mejor Oh, Dios ¿Quién quiere que lo libere? Que levante la mano Esa también te las meteré Por el culo Hasta que te llegue el cerebro Oh, Alexander Tenemos un perro rabioso ¿Querés jugar al perro rabioso? Déjame intentarlo Te mataré Y a tus amigos también Y a tu familia Y a tus mascotas Y quemaré la ropita De tus mascotas Bravo ¿Para quién trabajas? Hostia, cogí un martillo Esto ya no me gusta a mí Uff El mentir está mal, ¿eh? Pensemos, pensemos Esto va a doler Oye, ¿estás sordo? Odio Uff Uff Ah, hijo de puta La rodilla Hábleme de vuestra organización Venga, cada vez tenemos menos vida Uff Este 16% Como falle La cago, tío Piensa, aguanta otro golpe Venga, oye ¿Estás sordo? Que te... Adiós Uff Hijo de puta Este, tío Ah Estoy menos con menos vida No hay muchos que se atrevan a desafiar al imperio holístico ¿De dónde habéis salido? Mientele, tío Somos los oprimidos por el imperio holístico Somos la resistencia y derrocaremos vuestro imperio ¿Tiene sentido? Tengo que preguntar ¿Cómo conseguisteis entrar en nuestro laboratorio? Ah, piensa Oh, Dios Otro guantazo Venga, vámonos Aguántalo Aguántalo Uff Ah, ¿hay alguna entrada secreta a vuestro laboratorio espacial? Que yo desconozca Piensa Está sordo Al carajo otra vez Dios 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 Para, cabrón Dios Que lo mata Ya está El siguiente golpe Matará seguramente ¿Cómo os infiltraste en el laboratorio? Juega hasta la Mienta del 71% Ya, tío Nuestro hacker anuló el sistema de seguridad de vuestras salidas de emergencias en cuestión de minutos Deberí de mejorarlas, eh Tiene sentido Siguiente Joder, me estoy cagando, tío Alexander, te dije que no debíamos haber asistido a esa fiesta mexicana Nos vemos mañanita Ya sabes lo que dice Comes fuego Y cagas lágrimas A ver, te hayas carajo ya, capullo Parece que hacen Esto a menudo, eh Incluso tienen una sala especial con una Reguera para drenar en el suelo, tío Tengo miedo de mover una de las patas de la silla y caerme Eh, eso suena en plan de fuga Ni se te ocurra Vale Anda, mira quién está ahí Es Liam Siento llegar tarde No pensaría ahí que Senorifer iba a abandonarnos, ¿verdad? Gracias a los dioses, sácanos de aquí Lo siento, pero esa no es una buena idea ¿Qué? No jodas Estamos en una cárcel ubicada en una de las patas de la silla De las lunas errantes del imperio holístico Esta roca gigante está demasiado protegida Si he llegado hasta aquí Ha sido por puro milagro No creo que podamos salir juntos, joder No sé si podrás salir yo solo Vale, pues pilla una silla y un atal grupo ¿Cuál es tu plan? Sé que tienes uno, Liam Y tienes razón Puede que sea un héroe, suicida Pero no soy un suicida, tonto Senorifer está preparando una operación de rescate No será fácil, pero nada se resiste a un buen plan Vale, ¿y nosotros qué hacemos? Necesito que aguantéis 20 días de tortura ¿Qué? Bueno, los buenos planes no suelen ser los más rápidos Pero para eso he venido, os ayudaré a aguantar He encontrado una enfermería en el piso de arriba Y puedo colarme y robar medicinas para vosotros Restaurarán vuestra salud y duraréis más tiempo Los calmantes os ayudarán a resistir el dolor Para que los métodos de ese cabrón no os afecten tanto Pero recuperaréis de vuestras heridas más lentamente de lo normal O, si lo preferís, puedo conseguiros información que os ayude a confundir a esos cerdos Mentir es mucho más sencillo cuando sabes que interesa a tu captor Eres un tipo listo, Abraham Sobrevivirás a esto Ya más Pues venga, hurra ¿Qué querés que te traiga? A ver, calmante Hace que me quite menos vida los golpes La regeneración me cura las heridas Yo voy a aguantar la siguiente apuñetazo Dame un botaquín, anda Para mañana tengo un botaquín listo Ahora hay que aguantar golpes Ya están aquí los mamones Buenos días Preparados para la nueva sesión Esto de torturar, gente, no es un trabajo fácil Y eso es que me gusta, pero es duro Lo peor es cuando empiezas a aburrir Diseñar rutinas de tortura divertida es un puto coñazo Es como cuando llevas mucho tiempo cansado, ¿sabes? Empiezas a idear nuevas formas de sorprender a tu amada Y sin darte ni cuenta Hagas vestido de marinero Y con una polla de plástico en la popa Nunca me he cansado Pero, Alexander Si tendrías que oír las historias que cuentas sobre su ex Pero... Hablemos de vosotros ¿Quién eres? Ya empezamos ¿Y que ha cogido unas pinzas? Una estenaza, loco A ver, vamos a... Pensar Oh, Dios Verá tú Dios, a la boca Hostia, no quita vida eso, loco Me ha dejado, tío, eso ya Yo me llamo Irving Mark Callister, ¿ves? No es tan difícil, ¿y tú? Uf, confiesa, confiesa algo, tío Confiesale Me llamo Abram Burden Mi compañero es Jack Maslow Somos excombatientes de la Federación Constelar Interesante Abram Burden y Jack Maslow Perros viejos de la Federación Constelar Pero aún hay algo que no entiendo ¿Dónde está vuestro cuartel general? Uf, este me mata a mí Me mentí al 36%, mamón Es que no me puedo arriesgar al 36% Si fallo es que encima Aparte de que me mete el piñazo Me quita un montón de vida Y me baja el porcentaje, tío Piensa y aguanta Aguanta una más Por Dios, no te mueras No es cierto imaginar Dónde se esconden unos idiotas Como vosotros Miente, le miente la clase Y se la graga Nos escondemos en una cueva De planetas cineicos Su clima hostil Mantiene alejados A la mayoría de los gobiernos Tiene sentido Siguiente pregunta ¿Quién es vuestro jefe? Aquí yo pisa Oh, colega Al carajo Me cago en la puta madre, tío Irse ya, cabrones Un chiquillo le va a matar No aguanta el otro más, eh Alexander, me duele la espalda, tío Dejámoslo por hoy Uf, menos más ¿Ves? A mí tampoco me siento bien Hacerte daño Pero si quieres hacerte el héroe Es mi deber sacarte Las ansias de inmortalidad A la hostia Espero que lo entiendas ¿Quieres sentarte? Podemos cambiar de sitio Cuando quieras, eh Oh, no, no, no Por favor Eso me convertiría En una ficción horrible Y ahora descansar Que mañana será un día muy duro Uf, unos genes Como me ha cerrado Menos más que ahora Tiene que venir Este colofotequín No te he puesto a mente Porque estoy en las últimas ¿Por qué todos los torturadores Son psicópatas, cojón? Yo no creo que la empatía Sea una virtud Apreciada en este trabajo No, elían Estás quedas penas No te mueras, joder No te preocupes Aquí el amigo Abram No me dejará morir Bien Porque necesito que os apoyéis Que os apoyéis El trabajo en equipo Puede hacer que la tortura Sea mucho más soportable No me dejará morir Si no Tendrá que comerse Toda la violencia a solito Bueno Cualquier motivación Es buena Dada la circunstancia ¿Qué queréis que te traiga? Esta vez Tráeme Carmante Fuera, me anda Estas medicinas Cubran tus heridas Cúblalas todas Porque vamos Me ha dejado tieso Oh, ¿sabéis que Los chicos de la matriarca De John Oliver Os consideran héroes? Déjate de echar la motivadora Coño Mientras sigamos aquí dentro Venga Adiós Siguiente día ¿Qué coño está haciendo ese? Espero que no aparezca Que la violencia Es mi único recurso No es que me avergüence De torturar a mis invitados Pero tengo otras muchas actitudes Una vez Tuve que interrogar a un tipo Un fíbor, tío Había sido humano Pero tenía tantos implantes Que era prácticamente una máquina El hijo de puta Tenía la habilidad De desconectar Sus sectores de dolor a voluntad Claro, podía morir Como todo el mundo Pero es difícil hacer Que alguien tema a la muerte Si no se siente una mierda Que como Ah, que como me las apañé ¿Y para que hablase? Me dice su amigo Tan simple como eso El dolor No iba a ayudarle Así que lo reemplacé por amor Lo pasamos bien, ¿eh? Nos poníamos a hablar De cualquier cosa Y poco a poco Fui consiguiendo datos útiles No lo suficiente Para satisfacer a mi jefe Pero sí para capturar A su hermana Y sacarle las costillas Delante de él Joder, fue una obra maestra Lágrimas de cyborg, tío Un buen recuerdo Pero centrámonos en el presente Quiero saberlo todo acerca De vuestro jefe Hostia Mira, tengo el 40% cargado de mentir Piensa, piensa, piensa un poco más Oye, ¿estás sordo o qué? Uy, eso está mal traducido No, no, aquí dice que créeme No quieres que lo haga ¿Quién es vuestro líder y qué planea? Aquí yo Mentir Seguimos órdenes del gran Alexander Lo siento, Alex Tiene que confesarlo Está riendo ¿De qué está hablando este? Muy gracioso Ha fallado, gilipollas Créeme que no quieres que haga esto El nombre de vuestro líder Era algo en plan rebelde De mierda Corrígeme si me equivoco Miénteles Yo tengo un 10% carajo Otra vez Este tío es tonto Por mi madre de mi arma Que torpe eres Piensa Esta vez se lo va a comer Oh Dios Dios, que lo mata el otro colega ¿Quién es vuestro jefe? Miénteles, mamón, pero Nuestro líder es Ryan Kersmith Conocido como el Destructor de Imperios Tiene sentido ¿Qué buscaba hoy en nuestro lavatorio? ¿Quién ya cómo está, tío? Oh, estoy guapo Piensa 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 No me puedo arriesgar al 36% Tío, me cago en la leche Me ha quitado un montón de vidas Cada vez quitan más los cabrones esto, tío Yo no me arriesgo al 36% Tengo poco, tío Muy poco, muy poco Piensa, piensa Cometo un cuerpo y más Ah, yo de puta Tío, tío, tío Para, 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 para ya Ah, estoy harto Alexander ¿Entendiste esas fierras en el congelador? Me vendrían muy bien Tómalme una Disfrútala, cabrón Gracias, tío Si sobrevives a un mes Te traeré una Joder, puta ¿De dónde crees que ha salido Liam? ¿Y por qué razón inició esta revolución? Me dijo que venía de un enorme planeta Tecnocolmena Era una mota de polvo Era un planeta muy sucio Y se convirtió en el líder de un grupo de críos Que se rebelaron contra las grandes compañías No tenía nada que ver con los ideales de Xenorifer Pero supongo que le abrió el hambre de revolución Parece que os hicisteis muy amigos Se me da bien escuchar Ojo, y este va a estar calmante ahora, cogon Botekín vendría de puta madre ¿Qué tal va? Tirandillo Pero después de esto Nos vendrían más en unas vacaciones Claro, permiso para un día libre, concedido Qué generoso El lema de Xenorifer Liberemos a todos los seres inteligentes Por culemos a nuestros empleados Diverías haber leído la letra requeña ¿Qué crea traiga? Otra vez Botekín pisa Entendido Aquí tenemos calmante Que nos ayudará a aguantar los siguientes golpes Que nos meten el hijo de puta ese Nada de morirse Mientras no estoy, ¿vale? No me pique Voy a no ser la última Hostia Bienvenidos a otra edición del divertido y perverso show de Irving y Alexander ¿Por qué me miras así, Alexander? Ya habíamos quedado en el que el divertido y perverso show de Alexander y Irving suena mucho peor Además, es a mí a quien le toca hablar todo el rato Así que es justo Preguntemos a nuestros invitados ¿Qué opináis? Creo que Alexander y el bocazas de su amigo quedarían mucho mejor Vaya Vas a pagar por eso ¿Por qué os interesa nuestra investigación? Uf, esto me va a partir por la mitad con ellos Aquí tengo yo que confesar rápido, eh Jack Miente, tienes un montón, cabrón Queríamos robar todos los secretos del Imperio Orixto y con la información de poder Vale ¿Qué pensáis de hacer con la información que os rebastáis de una otra base de datos? Aquí sí que vamos a tener que confesar para mí Uf, uf No, esta gente implorarle o provocarle no vale para nada O sea, provocarle vale para que me peguen a mí los dos, bojón Especitar los dos ocho por vos Y este está atado ahí Uf Piensa, piensa Oye, ¿estás sordo o qué? Al carajo, no No, cabrón Uf ¿Para qué quiere esa información en vuestra organización? Confiesa, confiesa, tío Usaremos los datos para armas de chantajear al gobierno de la Federación Constelar Interesante Abraham Burden y Jack Marlow, perros hijos de la Federación Constelar Dicen que quería chantajear a esos cerdos de la Federación Pero aún hay algo que no entiendo ¿Para quién trabajáis? Oye, díselo, díselo a todos Somos honorifices, revolucionarios y libertadores Interesante Abraham Burden y Jack Marlow, perros hijos de la Federación Constelar Que querían chantajear a esos cerdos de la Federación Constelar Y sois miembros de Xenolifer Terroristas que se esconden bajo el ejército de la Federación Constelar Por ahí no lo entiendo ¿Cómo conseguisteis entrar en nuestro laboratorio? A la siguiente vez Que tiras de la cadena y me matas Es que estoy condenado a confesarle todo Confésale, confésale No, no, estoy muerto Compramos varios códigos de acceso para las mercancías en el mercado negro Vuestro imperio no es tan seguro como creéis Interesante Abraham Burden y esto Que santajean a esta gente Que son del Xenolifer Y como putas ratas sois Compraste los códigos de acceso a las mercancías en el mercado negro Pero es lo que no entiendo Cabrón, ya está bien ¿Dónde está vuestro cuartel general? Yo voy a matar a este tío A la siguiente vez que tiras estoy muerto O sea Joder, tío Confésale al carajo No nos encontraréis Nuestra base está en una nave gigante En constante movimiento Interesante Esto de las rotas ratas Vivís huyendo a bordo de una nave espacial Típico de cobardes Pero es algo que no entiendo Alexander, es hora de nuestra alma secreta Tras las cangrejos de cuchillas rojas No Espera Nos lo cenaré Nos cenamos ayer Mierda Siento la excepción Hasta mañana Uff Uff Ay, la puta madre Uff ¿Qué prefieres esto? Sobrevivir en el desierto Y si nos centrásemos en recuerdos felices Vale Háblame de tu madre Uy, ¿he tocado un mal tema o qué? Que no Solo es que no recuerdo mi infancia en absoluto Vale Háblame de tu primer amor Mira, será mejor que nos centremos en el futuro Vale He encontrado una biblioteca ¿Queréis que os traiga algo de lectura? Claro A la mía de las medicinas Le venceremos a con cultura Vale Veo que no está de tu amor ¿Qué queréis que le traiga? Información me vendría muy bien No te voy a decir que no Información Cura a mi entero, anda Vale Esto me cura entre la vida Lo más importante es no cabecear Irving Sí, podré Cago en la puta No cabrar a Irving A veces podré con Irving La vida en el imperialístico Tiene sus más y sus menos Pero no lo cambiaría por nada La razón Los derechos humanos, tío Al imperialístico Se la traen bien floja Esos putos derechos Consigues lo que te mereces Por la fuerza La mierda, la igualdad Bueno ¿Te gustan los juegos bardas? Hostia ¿Te gustan los juegos bardas? Hostia Mira lo que tiene el cabrón Un revolver A mí me encanta apostar ¿Recuerdas esas armas antiguas Que funcionaban con pólvora? Bueno, este es el revólver de la suerte Con tambor de siete balas Lleva siglos en mi familia La gente de la tierra Jugaba a algo llamado Ruleta rusa No sé qué será rusa El apellido de algún inventador supongo En fin Meteré una bala en el cilindro Te apuntaré la cara Y te haré la pregunta Hazme feliz Y no es para traer el gatillo En todo caso Estás en manos de la fortuna Este juego es que usa mucho la suerte Y esto es una cosa que me da mucho coraje ¿Listo? Una entre siete De que haga ¡Bam! ¿Quién es vuestro jefe? Piensa tío Verá A que me la llevo ya Atento Empieza el espectáculo Una entre seis Quiero saberlo todo acerca de vuestro jefe Mientale que ahora sí se atraja Nuestro líder es Brian Krensen El conocido como el trato de imperio Vale, sí Una entre seis ¿Qué buscabais en el laboratorio? No puedo confesarle más Si le confieso más Pero... Si es que voy a hacer pensar Ya, provócale tío Que te pegue a ti, jojones ¿Cuántas horas pasas en el gimnasio? Empezar el espectáculo Hijo de puta Disparado Una entre cinco ¿Qué rebaste en nuestra base de datos? Hijo de puta Confésale tío Vamos a ver Ramos nuestra investigación Acerca del virus medusia Muy bien, ¿ves? No es tan difícil Ahora mismo me siento muy cercano a ti Pero sintiéndolo mucho No podemos ser amigos Alexander Líquido al trabajo Que llaman los limpiadores Al carajo Adiós A la mierda Has confesado demasiadas veces a Irving Burden soportó 29 puntos de daño Jack 33 Has confesado seis veces Tu petición más frecuente Ha sido quita regeneración Titud ha sido astuta Pues bueno, señores Este juego Yo esta parte la he pasado La he pasado Y hay Hay algunas que son incluso peores ¿No? Lo que habéis visto Pero esto es mucho la suerte Es mucho la suerte Mejor si hubiese dado muchas veces a pensar Por lo mejor lo hubiese Al menos Lo hubiese Mentido Y lo hubiese engañado Pero es que es muy difícil Muy difícil Es muy Random O sea Al igual que me ha sacado un revolver Me podría haber sacado una sierra O un hacha ¿Sabes? Entonces tú tienes que No sabes que te va a sacar el tío Cada día ¿Sabes? Van cambiando de armas Y esas cosas Bueno, señores Si os ha gustado este juego Ya sabéis Está en Steam No se No está muy caro Que digamos Y la verdad Que es interesante Y te haces pasarlo bastante mal Así que ya sabéis Si os ha gustado el juego Un me gusta por él Suscribíos al canal Si no estáis ya suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!